Bueno, estamos en un video más acá, soy Miguel y el día de hoy vamos a hacer una acluación Acluación, una acluación, va Yo sé que hay muchas personas que nos piden otra clase de video Pues vamos a tratar de hacerlo, si nos sale bien, bueno, y si no, pues disculpen, va Y el día de hoy, pues, como estamos Pégase, doña mía, no se me aleje, porque no pellizco Bien, vamos, el escapo Entonces, como estamos en este tema También de María, va Y hay muchas, yo creo, hay muchas señoritas, soñecitas que miran el canal, va Entonces vamos a hacer como una dramatización para Como crear conciencia, va De que es fácil, bonito hacer todo lo que dice el novio Que es mi amor, que yo te amo, que mira, que la prueba del amor Que es solo un poquito, que hay, que el otro, va Y de la prueba del amor, ¿qué sale? Un patojo Un niño Una panza Pero aquí no, no se puede salir Pero aquí no se puede salir No se puede salir, puede salir Pero aquí no se puede salir Entonces, esto es como para crear un poco de concientizar, va Un poco también de fregadera, va, porque van a ver como va a estar el video y todo, va Primero vamos a lanzar el video de lo que vamos a hacer y después vamos a lanzar este, va Para que tenga un poquito de chiste, va Para que tenga un poquito de chiste, va Pero para concientizar un poco a la, como le digo a las señoritas o a las mamás que a veces le da pena decirle a las hijas, mira mamá, esto y lo otro, va Decir, mira, mira el video de Miguel porque ahí dicen la pura, ¿verdad? ¿Cómo está el asunto? Entonces, fíjate que yo traje esta gorra Esta gorra Esta playera Y este pantalón Ay no Miguel Lo que se me olvidaron los juegos, los zapatos Pero ahí le voy a poner un par de calles ahí Aquí hay un par de Especial para la Dayana, ¿quién? Ay no Ya te imagino Dayana Eso es lo que, mira, pero lo que vamos No, 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 me voy a Entonces, mira, pero ahorita Lo que se va a hacer es de que De que Dayana La va a actuar así como Del novio O sea Para que tenga un poquito de chiste Ya la cosa es Es también, mira, pues esto de los videos es también así Es como jugar uno entre los Los, 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 los ¿Cómo son los integrantes del canal? Obviamente Uno no puede salir así Porque como ya estoy grande Tiene que ser así alguien más joven Así dinámico Y que le salga así Un poco de todo Me estás diciendo Pero la juventud se va por dentro ¿Ves? Si es cierto, ya estoy viejo Ya le triplico la gasta para todas Yo tengo 36 y ya tiene 10, 15 Jajaja Jajaja 9 tiene 10 es no bañarse y 4 Jajaja Bueno entonces vamos a ver la transformación de Dayana Dayana Vamos a pasar un momento allá Y vaya a cambiarse allá al cuarto Venga Venga Ya te voy a ir a agitar con los salgazos Jajaja También tiene el cuarto Ah no pero eso lo puedo poner encima Pero todo más para que salga Para que miren como se ve Sale Dayana vestida ahí va Jajaja Jajaja Entonces como les digo Pues está haciendo esto Eh Vamos a no vamos a decir que va a hacer el video Solo que Dayana se va a vestir de esa forma Y como les digo pues El canal es para hacer un poco de todo Y también de jugar un poco de roles Y si nos lo permite pues está bien Porque hay muchas personas que nos dicen Ya el tema amarilla y todo Pero está bien va Vamos a hacer otro tema al día Ojalá que nos salga bien Ojalá que no nos riamos Jajaja Y si nos reímos pues Que vamos a hacer va Entonces vamos a pasar un ratito ahí Y es lo que viene Dayana Entonces ahorita vamos a salir Dayana a ver como se mira Dayana Jajaja Dayana Dayana salí Dayana salí Dayana salí Dayana Dayana Ya después el Dayana una foto, una foto, una foto ahí ahí vóndete, ahí está mira pues en la cámara vos Miguel no pero vos así ves con que no te reconozcan así no pero no, que no te miren tus manos así vos atrás así ahí está, ahí está donde está la cámara se toma la foto ahí está bueno ahorita vamos a dibujar los bigotes dónde estás para dibujar los bigotes no trae delineador en líquido trae ya después le damos nomes no es de estar mirando a la gente cegadera yo no lo toqué no ahí lo dejé en el ropero aquí caben todos metiste las dos piernas como se mira de apilto va ya fue un rayazo no porque tiene que sentir el personaje tiene que vivir usted no le consiguió un cinchón es cierto el cinchón se me hizo mal pero a la otra vas a conseguir otro cinchón un cinchón grande de los largos de aquellos trenzados que vienen así y se hacen así y se hacen así y se hacen así y se hacen así no no tienen solo tienen aquellos que se hacen así así vamos a ver aquí también mandaron la foto vamos a ver ahí está pinta pinta ay no pero son los bigotees no 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 pero no te rías no te rías ahí te va un beso miguel mira espérate con un pedazo de tisne esta se quita esta se quita hasta mañana pero se quita ay no no me echaste al labio me voy a poner así no espérate no porque esta es encantadita es bueno aquí ven aquí no si si no 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 que tiene que ser fácil igual así creo que hay que darle más fuerte de arriba no no echáala más fuerte da esta se vida el idiota bien aquí que me hace la noche ah pues ahorita vamos a ver viene viene lo bueno acercate 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 esta transformación de la llave esta vida es tan diferente te va ahí esta echale más cuanto vale este delineador eso lo compre con su mamá mamá este video va para ti y mamá mi mamá se llama petrona y mi papá se llama limbar celestino el limbar celestino el limbar el limbar y saluda a mi hermano a mi hermana que verdad no no espérate ahí le hiciste es malo eh ahi esta ahi esta emiguel como asi es de bigotudo de aqui quiere transformar igual a la como se llama a la luna a la Dayana todo el cuerpo no te la vayas a regar una foto quedo bien los zapatillos ahi esta ay puro hombre se mira abajo ah el niño solo lo pidió sin paz puro hombre se mira no amén ah vamos 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 a actuar como hombres yo tengo que una mano y vos decís que una menos asi es asi es pero mas fuerte o que onda ruca asi es la ruca ya llevo su nuevo yerno ahi esta póngale aqui doña atras yo lo voy a hacer y vos lo haces despues de mima hay un chico que estoy clavando osea que usted viene y le diga que onda ruca como esta como esta ese no mira pues que se me fue la mano con su patoja ah 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 vamos a tratar de hacerlo en el siguiente video a ver como nos sale no pues voy a hacer asi todo normal asi no nos riecemos asi mira suena asi yo me paso a ver pero no riendo entonces vamos a decir los papeles el día de hoy Dayana va a ser el novio arrepentido Miriam va a ser la suela como se llama la hermana Doña Rafa la mamá enojada Shadia va a ser la novia embarazada y yo voy a hacer su servidor va a ser el que va a estar detrás de cámaras detrás de cámaras en metiche va espero que les guste lo que vamos a hacer en la siguiente forma como les digo es una como como concentración va para la señorita pues las mamás que no se atreven a decirle a las jovencitas pues que que si hacen algo como el novio cree la consecuencia lo que todo a su tiempo vaya rafa todo a su tiempo ya vieron el caso de María pues obviamente gracias a las personas que la han apoyado porque créanme que si no fuera por las personas María estuviera viviendo una situación bien difícil en una casa pues sumamente complicada pues no sabríamos cual hubiera sido el futuro de María si porque criar un niño a tierna edad uno va tanto como la niña y el pobrecito a 17, 16 años va es una edad de que a uno no le dan trabajo en cualquier finca va por eso se llama juventud va porque uno tiene que disfrutar su vida así como por el nene que estamos en el tema de Shadia va de los 15 años así es eh imagínese imagínese va que ella resulte embarazada o una fileta de 15 años no puede acelerar su 15 años lo que ya ha embarazado ya se va a poder en vez de estar celebrando pues ya tiene que crear que atender al marido una pena de mantener al marido de esperar lo que venga a trabajar y darle la comida y todo eso vaya y esas veces es una edad es una etapa de que uno tiene que salir adelante no estoy diciendo que sea malo va doña rama pero como hay veces de que de que hay personas que me han escrito también en el canal desde que les pasó lo mismo que maria y hasta la fecha pues han podido salir adelante pero es mejor pienso yo prepararse va como les digo yo a la chica va ahorita están en el canal por un apoyo que se les da verdad pero obviamente el trabajo no siempre va a ser esto va ella tiene que seguir estudiando como se lo dije yo a Diana va el motivo que a veces usted Diana y a veces no ese tema lo vamos a tocar ella tenía principalmente vamos a ver que hacemos ahí pero como les digo yo a ellas sigan estudiando va para mí sería un gran orgullo decir mire Miguel gracias por el apoyo que usted me dio y yo estoy a fines de semana yo estoy ya soy alguien de navidad puchica yo me siento feliz va porque es un apoyo que se les da tal vez no es un gran sueldo como lo digo va pero es algo que si ellas tal vez me apoyan porque ellas me apoyan no que me miren como jefe va porque yo les digo a ella yo no soy su jefe yo sé como ha dicho más si ustedes están disgustadas con algo díganmelo va porque si uno viene y todo no vamos a hacer esto y esto y graben este video y todo obviamente si uno es mala onda con las personas el video no va a salir a menos en el video se nota todo va ponganle que si uno viene solo a mandar tal vez Diana lo va a hacer solo por compromiso o Miriam o Shady ya no lo va a hacer porque le nace entonces como les digo a ella pues yo no soy su jefe únicamente soy su amigo y ellas me apoyan en el canal para que el canal tenga más vida va también he grabado con mi esposa y todo eso pero si se le puede dar la oportunidad a estas patronas para que salgan adelante pues se va a hacer va y pues este es nuestro primer dramatización digámoslo así o show no se como se puede decir si el caso pues genera vista esta bien y si no pues nos divertimos va nos divertimos y pues gracias a todas las personas que nos miran entonces van a ver el siguiente video primero van a ver el de la actuación y ya despues van a ver como fue el cambio ya no se como lo voy a poner si primero subimos este y despues el otro pero lo vamos a hacer así va entonces que yo me lo perdia y ya has listo para estar? si pero si te digas que no pero todos modos lo vamos a hacer